Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Tres, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Uno, vamos por la tercera balota, es la número... Seis, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Dos, 31.62 es el Chontico Noche para hoy jueves 26 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.